Continuamos revisando las mejores partidas del Tata Steel Masters 2024 y acá te traigo una de las partidas más interesantes de la ronda 6 y se enfrentan dos jóvenes grandes maestros de super élite. Por un lado el gran maestro iraní, hoy jugador por Francia, Alireza Firuja y por el otro el gran maestro chino Wei Yi. Lo que verás es una partida súper interesante y donde ha corrido sangre sobre el tablero. Quédate hasta el final del video porque allí te mostraré resultados de las otras partidas de esta ronda así como también tabla de posiciones. Prepárate para ver un juego extraordinario, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firuja con D4. C4 responde Wei Yi con caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3. Transponemos a un gambito de dama declinado variante de los tres caballos. Mira qué original nombre. Sigue esto con C5. Y las negras plantea la defensa semi-tarach donde las negras, valga la redundancia, asumen jugar con un peón de aislado. Si así las blancas lo desean, E3. Pero no, Firuja juega más sólido. Ahora bien, lo clásico de la semi-tarach es ver C por D5, seguido esto de E por D5, alfil G5, alfil E6, D por C5. Y como dije, las negras quedarían con un peón de aislado, que siempre puede ser un objetivo de ataque para las blancas. Bueno, volvamos a la partida real, donde he dicho que Firuja ha jugado el sólido movimiento E3, sosteniendo el centro por todas las vías. Sigue esto con D por C4, alfil por C4, A6. Y esto ya parece un gambito de dama aceptado. Alfil D3, profilaxis, movimiento de anticipación, ante un posible avance B5 del rival, que sería con tiempo. Sigue esto con caballo B de 7, dama E2, B5, enroque, alfil B7. Las negras juegan muy activas en el flanco de dama, torre D1, alfil D6. Y como las negras ya han movilizado todas sus piezas menores, entonces Firuja juega D por C5, para hacer perder un tiempo a cualquiera de las piezas negras ya movilizadas. Sigue esto con alfil por C5, si te fijas el alfil se ha movido dos veces, H3, enroque, E4, liberando la diagonal para el desarrollo del alfil de dama, ¿verdad? Sigue esto con dama C7, alfil E3, torre A C8, torre A C1. La disputa por el control de la columna abierta A es evidente, alfil por E3, dama por E3, dama B6, caballo D4. Las blancas quieren atacar y evitan, de momento, un temprano intercambio de damas. Caballo E5, alfil E2, torre F de 8. La negra finalmente trae la última de sus piezas pesadas al centro. F3, solidificando la blanca a su centro, atendida a la fuerza del alfil rival de B7. Sigue esto con H5, Rey F2, cuidando de su dama y con ello pensando ya en movilizar su caballo centralizado. H4, esto fija el flanco de Rey de las Blancas, digamos que lo inmoviliza. Las negras continúan expandiéndose en el flanco de Rey y esto no es debilitar el propio enroque ni nada de eso. Y es que, a ver, al no haber damas en el tablero, esto es posible de hacer. El Rey, de las negras, no corre peligro. Prosigue la batalla con torre por D8 jaque, torre por D8, caballo C5 atacando al alfil, alfil C8 manteniendo defendido al peón de A6, A4 buscando minar el flanco de dama del rival. Y ahora, ¿qué jugada más interesante? Caballo F de 7. ¿Se puede capturar en B5 y ganar un peón? Claramente no. El caballo en C5 está siendo tocado, amenazado por el equino del oponente. Sigue la partida con caballo por D7, alfil por D7. Y si te fijas, las negras tienen mantenido al peón de B5, ¿verdad? Lo sostienen. Sigue esto con A por B5, A por B5, caballo por B5, caballo G6. Es sorprendente que el lugar de estos WG no haya preferido torre B8, seguido esto de torre C5, caballo G6, alfil C4, F6, B3, caballo F4. Y las negras tendrían un contrajuego que sería suficiente para aguantar, aún con peón menos. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo G6 y este peón de más, el blanco puede hacer que valga, ¿verdad? Que tenga un peso importante en la partida para poder aumentar la ventaja que poseen las blancas. Bueno, sigue esto con torre D1 clavando al alfil. Ahora bien, en lugar de esto también era una muy buena opción jugar caballo C3 y luego de torre B8, torre B1, para continuar con B4 y hacer correr a ese peón pasado, ¿verdad? Pero he dicho que en la partida, Alireza Firu ya ha jugado torre D1, WG, rey F8 cercando al rey al centro, B4, rey E7 y con esto desclava al alfil de D7. El caballo se retira, caballo C3, torre C8 atacando al burro, rey D2. Esta posición ya es mejor para las blancas. Sigue la partida con caballo E5, B5, rey D6. Un error porque el rey queda a tiro de la torre blanca. Mejor o más tenaz hubiese sido jugar, por ejemplo, alfil E8 seguido de rey C2, torre B8, rey B3, rey F6, rey B4, caballo C6. Jaque aprovechando que el peón de B5 está clavado, rey C5, caballo A5, etc. Y la negra resistirían un poco más. Pero ¿qué pasa? Que con lo jugado en la partida, este rey D6, bueno, brinda un tiempo al rey blanco para movilizarse. Y este lo hace, rey C2, jaque. Aquí está el tiempo. El tiempo es que se activa la torre blanca. Sigue esto con rey C7, rey B3. Ahora las blancas tienen todo lo que necesitan para incrementar su ventaja en esta posición. Torre B8, rey B4, alfil E8, caballo A4, caballo C6, jaque. Rey C5, caballo E5, torre C1, torre D8, rey B4, jaque. Rey B7, torre C5 atacando al burro, F6, torre C2, torre D6, rey A5, F5. Esto solo simplifica las cosas para las blancas. Sigue la partida con caballo C5, jaque, rey A7, caballo A6, alfil D7, E por F5. Y ante esto, Weiji lo creas o no, ¡abandona la partida! Y tú dirás, ¿por qué si quedan tantas piezas? Bueno, la razón es que luego de E por F5 seguiría, torre C7, jaque. Rey A8, torre C5 atacando al caballo. Caballo F7, alfil C4 atacando al caballo otra vez. Y vas fijándote que las piezas negras se van quedando bastante aturdidas, incómodas y restringidas en su propio campo. Caballo D8, entonces las blancas, perdón, las negras. Las blancas alfil D5, jaque. Caballo B7, jaque. Alfil por B7, jaque. Rey por B7. Torre C7, jaque. Rey A8 única. B6, torre D5, jaque. Caballo C5 atacando cuando empiezas al alfil. Amenazando además B7, jaque, etc. La ventaja blanca sería ganadora. Excelente victoria de Alireza Firuja, quien con esto se recupera de la derrota de la ronda anterior ante la campeona mundial, Yuwen Yun, y vuelve a escalar así en la tabla de posiciones. Y bueno, aquí tenemos los resultados de la ronda número 6, con tablas entre Yuwen Yun y Vidit. Triunfo de Gukhech sobre Fan Forest. Tablas de Neponiachi con Pragnananda. Tablas de Giri con Max Zoglo. La que acabamos de ver. Victoria de Firuja sobre Weiji. Tablas entre Nim Liren y Abdus Satorov. Y victoria de Warmerdan, que es un jugador con menos elo que el resto, pero que está teniendo una campaña bastante interesante. Victoria de Warmerdan entre Donchenko. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el primer lugar está Anish Giri con 4,5. Y Alireza Firuja que ha ganado se acerca. Está con 4 puntos en el segundo lugar. Y luego, me parece que hay un sextuple empate en el tercer puesto entre Pranananda, Abdus Satorov, Ding Liren, Gukhech, Weiji, Warmerdan. Todos con 3,5 puntos. Parte baja, Vidit, Neponiachi, Yuwen Yun, Jordan Fan Forest y los dos últimos, Max Zoglo y Donchenko con 1,5 cada uno. Espero hayas disfrutado esta partida, al igual que yo. Pero, si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!